Cada vez que hay un gasolinazo nosotros bajamos el switch de la luz en las casas de las 7 a las 8, cada mes que sucede eso. Y por el otro lado se están viendo la manera de no pagar la luz, de no pagar impuestos y todo ello bajo la figura de amparos se va a ir procediendo en ese caso.